Ha abierto Bertran, optó por el bochazo largo en búsqueda de Joseba Llorente. Antes estaba en el medio Lolo. Trigó todo en Víctor Valdés. Por supuesto que todos estos planteos que ahora asumen, y fíjate cuánto más adelante está el Osasuna, es hasta el momento en que si el Barça es el primer gol, ¿no? Ahí cambian un poco todo. Pero al principio está como, vieron que pueden, el entrenador lo ha hecho, vieron la Real Sociedad, ese partido es el primero que muestran. Y ven el Málaga que también lo presionó arriba, le costó al Barcelona, bueno.